Para todos esos que hacen cábalas con pactos y no pactos, un mensaje claro. No queremos que sigan los mismos. No queremos que España siga tratando a los ciudadanos como se le ha tratado en la última legislatura. No queremos que España siga pensando que la política es algo que no sirve para nada. Queremos cambiar el gobierno de España. Y no queremos que ni el PSOE, ni el PP, ni Sánchez, ni el Dajoy representen ese cambio. Son más de lo mismo, quieren que todo siga igual, quieren aferrarse al poder de cualquier manera y desde luego nunca lo van a hacer con nuestro apoyo. Queremos proponerle, tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, un pacto por España. Un pacto por España, les queremos proponer un acuerdo, un acuerdo base, un acuerdo de Estado, un pacto de Estado. Un pacto por España, les queremos proponer un acuerdo base, 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 un acuerdo base.